Esta noche se espera una mayor concentración nubosa acompañada de aguaceros y tronadas hacia diferentes puntos de las regiones norte, noroeste, noreste, sureste y cordillera central. Y para mañana martes una onda tropical y una vaguada provocarán nublados con aguaceros que pueden ser moderados. Tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento en las regiones noreste, sureste, suroeste, norte, cordillera central y la zona fronteriza. Mientras que las temperaturas continuarán calurosas especialmente en zonas urbanas o puntos apartados con valores entre los 31 a 35 grados Celsius.